Buenas noches, me quedan 6 minutos, me comprometo formalmente a no pasarme, 6 minutos, ¿dónde está eso? ¿Dónde está el trabajo? De esa mitología de fundación y la constitución de un panteón de próceres como padres de la patria o grandes hombres de la argentinidad, la guerra quedó completamente en primer plano y en la posibilidad de una consagración retroactiva, digamos de una gesta cívica o una gesta de batallas, las batallas son las que quedaron en primer plano. Yo estaba en San Martín consagrado como padre de la patria y tenía para exponer una intervención al respecto de unos 20 minutos, que eso ya queda cancelado y voy a tratar de hablar, uy, 5. Es la introducción a un trabajo en el que yo desarrollé esto que acabo de conversar. Dos miradas al cielo Propongo por caso dos miradas al cielo Una que, dirigida al horizonte, distinga que sale el sol, es decir, que feo asoma La otra que, apuntando más alto, alcance para ver a un águila, el águila que audaz se eleva. Son dos comienzos, son los comienzos de dos asiduas canciones patrias, pero también son un comienzo posible, el comienzo posible de una historia patria que se conciba como tanto se concibió y que se narre como tanto se narró, ante todo como historia de guerra. Un género por demás predilecto y además de predilecto hegemónico para tramar el gran relato argentino, la historia como historia de guerra. Una variada narración de batallas y de héroes militares, de soldados por vocación o por la fuerza, de clarines y de cargas de caballería, de tricheras eficaces o malcabadas, de enemigos, de enjudas o de capitulaciones. Es toda una manera de contarse y, por ende, una manera de entenderse, partiendo de la base de que la patria nació en los campos de batalla, paridas por los grandes paladines de la espada y del caballo, fundada en lo esencial por el ejército. Porque es cierto que de por medio hay una gesta cívica, una gesta de cabindantes o de congresales, con reparto de cintas en las plazas y con resueltas declaraciones multifirmadas. Y es cierto que una élite letrada se ocupó de concebir la nación, de imaginarla y de describirla. Es decir, de darle existencia. Pero no es cierto que, al fundar un origen para que la nación empiece, y al tramar un gran relato para que la historia de la nación transcurra, la guerra es lo que prevalece y acaba por definir los tonos narrativos, la lógica de las causas y de las consecuencias, la atribución de los protagonismos, el carácter general. ¿Por qué no empezar entonces, por ejemplo, con el Águila Guerrera, que consta en el entonado comienzo de Aurora? Miles y miles de niños argentinos en centenares y centenares de escuelas la cantan o la oyen cada mañana a la hora de aizar la bandera, la cantan o la oyen cada tarde a la hora de arriarla con reverencias. Cantan Aurora, o por lo menos la oyen, así sea sin entender la letra, así sea como pura experiencia de significantes. Yo creo que lo entiendo, lo que está acá. Y así figura el Águila que al darse eleva en vuelo triunfal, y que es, como bien sabemos, que de manera decisiva, no un Águila sin más, sino un Águila guerrera. La literatura ya ha podido redireccionar estos símbolos. Miguel Vitagliano, profesor de esta casa de estudios, en su novela Vuelo Triunfal, la música sin pompa también, hay una versión de Aurora del grupo Hypnofond en el disco El Futuro. También el cine, ver el final del garage olímpico de Marcos Pekis. Pero el sello de la guerra, impreso nada menos que en un Águila, transiste en ese himno a la bandera, se fija en ese ritmo patrio. Es Aurora, es la Aurora, es la hora en la que sale del sol. Pero aquí conviene impostar un poco la cosa y decir mejor así, decir que Febo asoma. Es entonces el comienzo de un día, y es el comienzo de la Marcha de San Lorenzo, y es otro comienzo posible para la historia nacional argentina, concebida como una historia de guerra. La música sin fanfarria ya ha podido redireccionar este símbolo, confrontar la versión de la Marcha de San Lorenzo por la pesada del rock and roll. La literatura también ve el poema Cancha rayada de Fabián Casas en su libro El Salmón. Si la primera victoria de San Martín ha devenido ahora su única derrota, que en el poema cenaron a la torre. Es porque San Lorenzo ya no remite más a una batalla, ahora es su equipo de fútbol. Que perdió ese día y... Fabián. Pero en la marcha propiamente dicha, lo que brilla es un despertado. Desde un presente de los verbos y el adverbio, ya sus rayos iluminan, y un pasado que cristaliza adjetivado como historia, el histórico convento. Se vislumbra el futuro. En este día que empieza, empieza a su vez esa escopera sanmartiniana que luego acabará dando la libertad a media América. Para atender a esos precisos pasados, de la visualidad de los rayos que iluminan, a la sonoridad mitigada de los preparativos de guerra, esos sordos ruidos que oírse dejan. El acero y los corceles se asocian incluso fonéticamente para que sepamos de qué se trata. Se trata de pelear. Se trata de las huestas que van a luchar en San Lorenzo. Se acaba el sigilo, se sube el volumen. Un clarín y una voz. Un clarín estridente y la voz de un gran jefe. Desplazan a los tan discretos sordos ruidos y dan comienzo a la acción de la manera más estentoria. Una pista de quién vencerá. Los realistas solo existen en el singular. Avanza el enemigo. Los fronosor. Del lado patriota, en cambio, se opone lo numeroso, es decir, el sustantivo plural. Son huestes y son nuestros granaderos. Que además no combaten solos, sino en la mejor de las alianzas posibles, aliados de la gloria. Y que se admite por caso una singularidad es ni más ni menos que la que erige la excepcionalidad heroica de José de San Martín. El jefe de la gran voz, que es por cierto quien prepara las huestes. Hay entonces un gran individuo, hay una numerosa tropa, hay una alianza decisiva, hay un nosotros en el pronombre posesivo. Y por si fuera poco, la rima juega por completo a favor de las fuerzas patriotas, dándoles, procurándoles, el encadenamiento asegurado de gloria, historia y victoria. A los realistas les toca, en cambio, el apuro a paso de los lados. Y una imagen que sugiere lo abierto y lo endeble al viento desplegado. Uno, el enemigo, avanza. Los otros, nuestros granaderos, van a la carga. El choque es inexorable. Solo que nuestros granaderos han salido de los muros de un convento que no es un convento cualquiera, es un histórico convento. Vale decir que han partido de la historia y por lo tanto cuentan con ella. Ganan por esa razón. Porque a diferencia del enemigo que no dispone de más arsenal de signos que su rojo pabellón, nuestros granaderos son los que pueden inscribir una página en la historia y no una página entre otras, sino su página mejor. Es la historia, es la gloria, es la victoria. Pero no hay victoria sin sacrificio. Hasta aquí ha habido dos nombres propios, ambos impregnados por igual de santidad. Uno para designar un lugar, San Lorenzo, y otro para designar a un gran jefe, San Martín. Un tercer nombre aparece por fin, es el de Cabral. Es un héroe, soldado heroico. Es un valiente, salvó su arrojo. Es un sacrificado, su vida rinde. Y llega a ser un semidios, haciéndose inmortal. Participa de la alianza general, la de los aliados de la gloria, ya que de ella se cubre. Las victorias no se obtienen gratis. Hay que pagar un precio por ellas. O al precio a la victoria, su vida rinde. Y el precio lo paga Cabral. O ese precio es Cabral. Y lo paga la patria. Se vuelve a alcanzar así, una composición total de la temporalidad narrativa. El presente de la acción, el que se conjuga en su vida esprinde. El pasado de la historia, conjugado en salvó su arrojo. Y de ahí en más, el completo futuro. El futuro de la libertad naciente de medio continente. La visión de lo que vendrá. La anticipación de ese desenlace que da sentido a este principio y lo convierte a su vez en un principio. Lo demás es eternidad. El salto metafísico de la muerte a la inmortalidad. El más allá del tiempo, del heroísmo y de la libertad. Del arrojo y del honor. Es el primer combate librado por José de San Martín en territorio argentino. También será, curiosamente, el último. Se trata, en todos los sentidos, de un comienzo. El día, la batalla, la gente entera, todo está empezando y la marcha de San Lorenzo así lo hace ver. Pero esta canción patria, acaso la más popular en el repertorio disponible para la exaltación musical de la argentinidad, no se limita al encomio o la celebración retórica. Además de todo, o por encima de todo, narra. Y narra porque se ocupa de una batalla, lo que vale decir que se aboca a la escena de la acción por excelencia. Doble elevación entonces, la de Febo, que asoma, y la del águila, que en vuelo triunfal audaz se eleva. El águila, por ser un águila guerrera. Y el sol, para iluminar con sus rayos esa batalla que se sabe histórica, pero histórica en el porvenir, histórica por lo que sucederá después. La guerra ya está en marcha. La historia argentina también. Aplausos. Aplausos. Aplausos.